Muy bueno, era algo obligado, de hecho de aquí para el Real es obligado todos. Tenemos que pasar en primer lugar para tener un poquillo más de ventaja, jugar en casa. Es un hecho, pero también a ellos se lo cambiaron, a nosotros no lo cambiaron. En ese sentido estamos parejos. Sin embargo, y no por contradecir al coach Arate, que lo aprecio, es un excelente coach, tenemos los mismos días, en semana normal trabajamos tres días, es todo lo que nos da la liga. Entonces se preparan los juegos en tres días. Entonces, sí, te cambian el chip, pero es como si hubiera pasado el juego y volvimos a tener tres días para preparar la semana de juego, o más bien el juego. Entonces, sí afecta, sobre todo en el físico de los muchachos, porque ellos de alguna manera trabajaron tres días físicamente, y aunque les cambias el chip, pero son otros tres días, ¿no? Entonces, y de hecho creo que descansamos uno, ¿verdad? O sea, tenían que descansar. Pero sí es difícil, pero bueno, los chavos son profesionales, esa es la palabra. No, pues tan fuerte como lo hagamos nosotros mismos. Creo que hoy tomamos las oportunidades y nuestra afición nos ayudó. Ustedes vieron al final, o sea, ese cuartel cortísimo, se sintió toda la vibra, todo el sideline, y pues aquí el muchacho, digo muchacho porque son el más viejo, ¿eh? Este, pues hizo la jugada, hizo la jugada grande, este, y pues, o sea, nos sacó adelante el equipo. Entonces, la W vale más que muchas cosas y, pues, tenemos que hacer que cuente la casa, como dices. Entonces, Templo creo que nos va a empezar a amar a partir de ahora. Pues, sí, o sea, ya fui jugador de la semana, una semana. El coach siempre me ha enseñado todo para adelante, para atrás, ni para agarrar bolito. Entonces, es algo que le sigo el consejo. Y tuve una buena semana la pasada y tiene que ser mejor cada semana y, pues, seguir entrenando. Yo sí, claro, desde luego creo que, este, la defensa, perdón, la línea ofensiva empieza a agarrar su ritmo. Tenemos dos semanas que estamos contando con el buen Pato en la línea ofensiva, que más que un jugador, que desde luego como jugador es un jugadorazo, este, es un coach allí en la línea. Él ha agrupado mucho a sus gorditos, ven mucho video con él, lo siguen bien. Creo que es un súper líder ahí en la línea ofensiva, independientemente de lo que aporta como jugador. Mira, muchas veces los números son muy engañosos, porque también hay un punto ahí importante que es las veces que están adentro. O sea, a veces la defensa, pues, medio empieza a doblarse cuando tiene que estar mucho tiempo adentro. Lo que para mí es importante es que puedan doblarse lo que quieran, pero romperse nunca. Y aquí la mentalidad ahorita es que la ofensa debe estar al nivel, al nivel, si no es que mejor, que la defensa. Ah, pues, muy duro, muy duro, porque, pues, de repente se aferran a lo suyo. Y, este, pero, pues, aquí los muchachos también tienen experiencia de irles a ganar a los norteños, pues, también son del norte estos dos. Entonces, no hay ningún problema. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, tan difícil como este, o más, porque estamos jugando allá, no tenemos el apoyo de nuestra gente. Pero, pues, ya no podemos perder. Ya dimos dos ventajas muy grandes, tenemos que seguir para adelante. Así es, artilleros, la ventaja que les da es el miedo que les tiene. Entonces, no dimos puntos, pues, nada más dimos ventajita. Pues, ahora sí, ahí fue culpa de ellos, que nos den esa ventaja a nosotros también. No, la verdad, estamos muy positivos en el Sainland de que los hijos van a detener. O sea, creo que si algo hemos demostrado es que nuestra defensa, pues, no se va a doblar. Y si bien no hicimos bien el trabajo, al final la ofensa, o sea, todos confiamos en el Sainland. O sea, la verdad, tío, igual es mucha, es confianza, la verdad. Y no creo que pasó ese pensamiento por nuestra cabeza.